Primero que nada lo que hay que hacer es que nos vamos a ir a configuración y aquí en configuración nos vamos a ir a la opción de pantalla y brillo y aquí en pantalla y brillo tú notas que cuando estamos aquí lo que pasa es que esto se mueve para un lado y para otro automáticamente dependiendo de cómo es que le pegue el sol o la claridad o la oscuridad, depende de eso. Entonces yo aquí te voy a enseñar cómo es que hay que hacerlo fácil, rápido, práctico y sencillo, quitarle esta opción y dejarle el brillo que a ti más te gusta, el brillo en lo que tú estés. Bien fácil, fácil de hacer. Bueno, primero que nada esto es lo que pasa, lo que hay que hacer es de que aquí en buscar, en esta opción le vamos a poner, aquí le vamos a escribir brillo y, bueno, brillo automático, simple y sencillamente así, brillo automático. Le escribimos ahí brillo automático, seleccionamos la primera o la segunda opción y nos va a mandar a esta opción. Después de eso nos vamos a ir a la última opción, esta que dice brillo automático y está activado, tú notas que lo tienes activado. Simplemente lo desactivas y cuando lo desactives ya estará, ya hemos desactivado el brillo automático, nos quitamos esto del brillo automático, nos metemos otra vez a pantalla y brillo y esto ya no se moverá. Puedes intentarlo y sin ningún problema ya no se moverá. Y si te gustó el video dale like, 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 like y suscríbete y si te suscribes, activa la campanita de las notificaciones para que cuando yo suba un video les notifique. Hasta el próximo video. ¡Gracias!